bueno rubén segunda carrera en 450 un poco de menos a más primera manga más o menos pero la segunda otra vez un buen resultado si es verdad estoy bastante contento sobre todo con la segunda manga tuvimos bastantes complicaciones sobre todo con la puesta a punto de suspensiones pero bueno ya desde el domingo pasado y bueno no conseguíamos dar con la dirección en la que teníamos que tirar hasta la segunda manga que hicimos algunos cambios que mejoraron bastante todavía pues diría que quedaría mucho camino que recorrer para estar al 100% bien en ese sentido pero bueno fue una mejora bastante notable y me sentí mejor y bueno creo que el resultado también lo refleja la primera manga me quedé un poco sin brazos se me ha rotado mucho y las suspensiones no me ayudaban difícil de sujetar la moto después sí que perdí un poquito de cara a mitad desde mitad final de manga pero la segunda manga viene de atrás remontando y bueno termine termine con buen ritmo la manga es esta posición así que bueno estamos ahí cerquita estoy súper contento para apenas haber tenido tiempo de adaptarme a la moto así que bueno nada me divertí mucho y estoy contento de terminar así la temporada cuéntanos un poco la valoración la verdad que este año comenzaste con un podio en rusia fuiste placa roja al final cinco podios imagino que es una temporada bastante positiva si desde luego es verdad que tuve la lesión ahí en medio que me perjudico un poquillo y después de tener la placa roja tuvimos hay unas carreras así como sí como sí pero después volvemos a retomar tres podios en arco ahora nos subimos a la 4 y medio terminamos la temporada en buena nota así que nada estoy muy contento de la temporada que tuvimos espero que para el año que viene pues podamos hacer grandes cosas al igual